Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, bienvenidas al primer video de compras del año Es el haul o las compritas del mes de enero Y bueno, vamos a empezar rápidamente con este haul Que yo sé que no son muchas cosas, pero más o menos allá hay algo Este, a principios de este año y a finales del año pasado y a principios de este año He notado que mi cabello estaba un poquito mal Este, se me empezó a caer muchísimo, pero mucho Desde que me podía arrancar un mechoncito de estos Cada vez que me lavaba el cabello, algo así, era muchísimo, muchísimo Y siempre tenía como en la ropa cabellitos así sueltos Y de verdad que me empezó a preocupar Estuve leyendo muchas sugerencias, pregunté por mi Facebook Y hablando, viendo, no sé qué Descubrí que hay una vitamina que se llama biotin o biotina Que es el componente de ese famoso shampoo de caballo Que ha causado tanto furor aquí en YouTube Este, pero también estuve leyendo que la biotina no entra a nuestro organismo Si no nos las tomamos O sea, el shampoo de caballo No, la biotina como que no funciona o algo así Porque si no te la tomas, no funciona O sea, ustedes me entendieron, ¿no? Entonces, bueno, está bien, voy a comprar biotina Me fui a Farmatón Y fui al stand de GNC Y compré esta biotina de 30 miligramos Y trae 100 cápsulas Me gusta porque las cápsulas son chiquiticas Porque a mí no me gusta estar tomándome esas pastillotas que son como así Y bueno, déjame mostrar las pastillas Estas pastillas así chiquiticas Todavía me quedan bastantes Me tomo una diaria Y he notado Una Y he notado Mucha, mucha, mucha mejoría En mi caballo Ya no se me cabe tanto De verdad que sí Pero ahora tengo caspa Que ese era otro de los problemas Que tenía Aparte de la caída del cabello Y bueno Me iba a comprar un shampoo Anticaspa Pero no encontré algo así Que me llamara la atención Se me pasó el mes Y probablemente lo compré ahorita más tarde Pero ya es primero de febrero Así que no cuenten este haul Y bueno También querían comprarme Un shampoo Que es de henna Que es para pintar el cabello Yo me oscurecé un poquito Las mechas californianas Y quiero volverlas a ponerlas amarillas Pero no me quiero pintar más el cabello Así que agarré y compré Este shampoo de acá Que es de naturaleza y vida Shampoo de henna Reflejos rubios De extracto de semillas de girasol Para protección del cabello No sé qué Es este de acá Es todo así de amarillito Huele terrible Huele a amática O sea, no es agradable Huele como a hierba Y se nota que es natural Porque este olor es desagradable Pero realmente se va después Y como que no me molesta mucho Nada más cuando me lo estoy lavando Y también compré Este de acá Que es también de la misma línea Naturaleza y vida Pero esta es una mascarilla de capilar Capilar de color Es para cabello rubio Es un toque de color Esto se cae con los lavados Y me va bien Pues me lo pongo dos veces a la semana Más o menos No los he probado mucho Luego les estaré haciendo una reseña Así que les tengo pendiente Una reseña de cómo me cuido mi cabello Pero es que en este momento No me parece adecuado Decirles cómo me cuido el cabello Si tengo capa y se me está cayendo Y bueno, en fin Me costó muchísimo conseguir esto Pero muchísimo Caminé casi que por todos los locatel Por todos, todos, todos Todos los locatel Para conseguirlo Y lo conseguí en uno Que quedaba cerca de mi universidad Que realmente fue una amiga Ay, ¿por qué no vas ahí? Yo, ahí hay un locatel Porque esto no lo venden en forma todo Esto nada más lo he visto en los locatel Porque caminé mucho Me imagino que es como enero Y en enero hay escasez de todo Está de harina Bueno También en locatel Compré esta espuma de acá Que es de Pantene Pro B Son rizos definidos Espuma para peinar Que es para moldear los rizos Y que se te queden así Bien, bien bonitos Me fascina Yo había escuchado De una española Que decía que le gustaba Y wow Es demasiado genial No la tengo ahorita aplicada Porque tengo el cabello amarrado Este rulito es natural No No me los rizo Porque varias personas Me lo han preguntado Pero me gusta muchísimo Me, 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 me encanta Es demasiado rico Y huele No me gusta como huele Porque no sé No me gusta el olor de Pantene Pero no me molesta realmente No ando todo el tiempo Léndome el cabello ¿Qué otra cosa compré? También compré En Locatel Estas Discos desmaquillantes Que es de esta marca extraña Que no voy a pronunciar Porque no quiero pasar Es ridículo Este Compré esta Porque las de Misha Ya no traen Estos algodoncitos mágicos Que eran tan económicos Traen ahora unos Que traen la misma cantidad Pero son más caros Cuestan como 50 bolívares Y no lo pienso comprar Este trae 80 circulitos Y lo que me gusta Es que están como cosidos A los lados Y no se descosen Pero se abren así Y te dejan todo esto Lleno de boronas Y estoy usándolos Rápido con cualquier cosa Porque quiero que se me acaben ya Son detestados Bueno después hablaremos De esos productos Terminados En Farma Horror Compré estos cotonetes Que los enseño Por enseñarlos ¿Sabes? Me gusta Me gusta comprar Estos cotonetes así Porque después De los de empaque Yo los reutilizo Para guardar Cualquier cosita De maquillaje Algunas brochas Y cosas así A ver Este La ganadora De mi sorteo De Isa Glam Fue Gina Yo fui a A su privé A entregarle el premio Y justamente Ella estaba haciendo Un curso De maquillaje Y tuvo Como El detalle De también Regalarme algo a mi Y me regaló Esta base de aquí Que es de la Universidad Central de Venezuela Es de la Facultad de Farmacia Dice Base de maquillaje Con PFC O sea Protección solar El tono claro Uso externo Dice Es así como Como esos goteros Y bueno Aquí tiene El logo de la farmacia Y el de la universidad Es muy Muy traslúcida No sé Cuanto tenga Protección solar Porque No lo especifica Pero es muy traslúcida Y para alguien Que no No quiera llevar Base O O una cobertura Súper ligera Para estar protegida Va Pero Magnífico Es así Es súper Súper ligera Y me queda el tono A mi si me queda Perdón por este raspón Pero Fue un accidente Y huele Huele a crema Realmente no No me desagrada El olor Es muy rico Es muy rico Cuestiones de regalos Estoy hablando ya De la parte de los regalos También me regalaron Esta palética De aquí De Ardeco Que esto fue un regalo De una suscriptora Y muchísimas gracias Otra vez Por regalarme Estas cositas Que ella me contactó Porque no utilizaba Estas sombras De Ardeco Y me dijo Que si las quería Que si yo le podía Dar más uso Que ella no se maquillaba No sé qué Y yo bueno Está bien chévere Me gusta mucho Yo no tenía el empaque De Ardeco Pero está bien bonito Tiene un espejote Acá Y estas son Las cuatro sombras Que me dio Está Este verde militar Este marrón Con destellos plateados Este que es como Un morado rosado Ahí que yo todavía No defino Qué color es Y un morado Como oscurito Les voy a hacer Los swatch Son estos tonos Acá Y así se ven Este de acá Tiene una nomenclatura Extraña El verde Es el 407 47 47 El verde Es el 47 El marrón Es el 218 El morado O ese color Es el 95 Y el morado Oscuro Es el No tiene nombre No tiene No tiene No tiene Número Número Pero me gustan mucho Las sombras de Ardeco A pesar de que son Un poco polvorientes Son muy muy pigmentadas Y a mi me encantan Y por último Ayer Que fue 31 de enero Nos reunimos Unas cuantas chicas Este Que fue Carolina De If If Makeup Que se lo voy a dejar Aquí abajo Todos los links En la cajita de información Cita Makeup Que es Carmencita Este Y Irma Y yo Fuimos A reunirnos A hablar un rato Fuimos a almorzar Fuimos a Misha Fuimos a Mac Por cierto En Mac nos trataron Malísimo Y no voy a dejar de quejarme Porque de verdad La vendedora fue Totalmente Grosera Y agresiva Como Como si les estorbáramos Y de verdad que Me voy a quejar Hasta que me cansen Porque no me parece Que uno va a comprar Va de buena manera Va buena onda Entonces Salgan así Todas agresivas Así como que Bueno Lo vas a comprar o no Si no te vas Y lo peor es que Si terminamos comprando Yo no compré pues Pero No es la idea Si no sabes trabajar con público No cambia de trabajo Pero no nos tratas mal Y por lo que veo Mac Es como que Un requisito Que te tratan mal Pero en fin Caro tuvo El pequeñísimo Y bello detalle De regalarnos Esta cosita Que venía En un En un forrito Súper lindo Con unas Florecitas Y aquí Lo que tenemos Es Dos pestañas Postizas De adoro Son Estas dos de acá Esta es la 107 Que es super Drag queen Como dice ella Y esta es la 103 Que es un poquito Más corta Esta es muy Chévere También nos regaló Esta cosita De acá Que es como Para pegar En el El liner Aunque dice Que es de De Nile Ah y es de Unas Pues señores Yo me lo iba a poner En los ojos Todo bien Yo creo que Esto sirve Para los ojos Bueno Dice Bueno no sé Alguien que me Que me diga Que es esto Yo pensaba Que era para los ojos Bueno en fin Y de último Estas cuatro Esponjitas de aquí También de adoro Que son Esponjitas de maquillaje Voy a abrir Son bien Bien gorditas Son de látex Y son bien Chéveres Para aplicar El maquillaje Así que bueno Nada chicas Estas fueron Todas mis compras Del mes de enero No fueron muchas Pero este Espero que les haya gustado Comentenme Aquí abajo En la cajita De comentarios Cuáles fueron Sus compras Del mes de enero Y si tienen Algunas de estas cosas Que tal les va Por lo menos Con esta espuma Maravillosa Les estoy haciendo Publicidad Y lo peor Es que no me pagan Les mando un beso Gigante Y nos vemos En el próximo video Chao